el agüito está bien heladita don maury vaya vamos a disfrutar miren donde estamos en este rico clima de apaneca aquí con una linda y hermosa compañía una rica y linda compañía oiga como le dije niña 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 y sabe una rica y hermosa compañía pero nosotros nos encanta vamos a probar la sopita vaya vaya probémosla aquí va niña isabel nos acompaña a comer el churrutillo le vamos a poner una tortillita encima para que no se lo vuelve ajá así siempre que venimos comemos a quien de la niña estelita y junto a niña 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 isabel mire comiendo esto vaya a ver a you ever try before limón mandarina no no nunca 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 está por primera vez esperate ahora mire ya hizo nos hizo este rico y me dijo tenga cuidado que este cultivo no pues no de los primeros pruebelo no no lleve la recomendación del cambio que le va a pasar para el salvador para la casa aquí está nacido en belén bendice esta comidita y a nosotros también muchas gracias a saber diosito nos cuide y nos bendiga a nosotros y a todas perdonitas que nos miran allí cree que la vida de nosotros no es bella y no es maravillosa porque nos permite conocer mucho bueno a ella no lo hubiéramos conocido si nuestra querida amiga irma no hubiera comprado aquí nunca nunca la hubiéramos conocido que dios sabe porque hace las cosas por medio de otras personas de otras personas conoce a otras personas y no la vamos a desamparar nunca pero usted va a ser como usted va a ser como mi mamá pero yo creo que si califica para mi mamá tiene 72 años yo vería como el hijo primero que tuvo ella a 74 yo tengo 53 me estuvo de 21 va está bien la dina tiene 30 y la dina está cumpliendo año hoy pero mire con que agarre eso por favor la quería sorprender con un limón mandarina mire pero con la busca primero para ver qué sabe un limón mandarina es rico usted jaja y hasta miren los palos de irma irma mire los palos tiene este limón mandarina mire siempre vamos a cuidar el limón mandarina y están vamos a llevar unos cuantos hoy para la casa para regalar allá que los conozcan porque ya el gran pichón yo como salvadoreño 53 años nunca había visto un limón mandarina no es que ya no saben ellas no saben maury ella es la cumpleañera ajá y él no sabe le trae gente chile y él los puso curtido los otros alboreños que estamos en el exterior quién se acuerda de ese partido tan rico y el curtido adiós hay que lo diga dios nosotros también la esposa de dura de dura de dura si está aplastando que la esposa es está bien rico buen provechito ahora que nos van a ver comiendo éste prueba está súper riquísimo nunca había probado un limón mandarina tiene un sabor riquísimo delicioso la vida es peña en el salvador nos portemos los bien no hay que andar en pasos pasos malos porque miren y no dejamos de disfrutar todas estas ricuras ni vamos a andar eso dijo ni Isabel no hemos andado es que este mensaje lleva doble sentido para todo aquel que piensa está rica la sopa verdad ni Isabel bien rico cocina ella nuestra vecina hasta ella mira entonces quiere estar más joven yo quiero estar joven para andar con nosotros para andar a mí me gustó trabajar en San Salvador a mí me gustó trabajar en San Salvador este chilito está bien bueno niña Isabel está que pica a mí me gusta comer con el dolor yo no está bueno cuando uno come picante y está bebiendo sopa se siente más caliente la sopa está bueno que le he dado su bocadito al chichito una vez todos estaban comiendo ajá y le dijo a una mujer a una señora si en bocados te habéis comido y uno para mí no hubo el perrito de la mujer cayó muerta la señora hay bastantes experiencias en la vida ya he oído yo eso que los perritos le hablan al final a uno me vio el perrito música de nuevo buena tarde qué bonita la vida qué linda la vida la verdad portémoslo bien como lo vamos a repetir porque la vida es linda en todo lo que nos ofrece yo disfruto miren porque ahí está miren despacito pero ahí voy tengo todas las sopas por delante cómo no quiero estar allá en la casita y que me llevaran esta comida la vida no es perfecta que me llevaran no, no es que sabe diferente no, aquí el lugar lo hace ser ajá, no, por eso que me llevaran esta comida allá y y no, es que como como es que yo no como mucho porque siento que voy a regresar con esa danza manguiada que le pega la carretera a uno el lomo ahí siento que llevo la comida entonces lo que a mí me viene a la mente es que estuviera esta comida allá o que me la llevara yo bromeando le dije la horchata Dina la horchata me la trajeron a mí a no, a mí dijeron a mí dijeron a yo le dije por cumpleaños a ella me queda bien y ella la está tomando de verdad mire ya pues sí, mire rapidito me la volé y este también es que mire usted y ella no han probado el fresco lo va a agarrar usted no pues sí es que el fresco es al final no, yo no puedo yo es en la noche ahí me estoy atorando tal vez, pero pero yo, o sea el fresco debería ser al final ¿verdad? hay que opinar en los comentarios nuestros queridos si es al final, así dicen pero como yo me quedé como niña que primero el fresco y después la comida adiós a los niños y hoy que está cumpliendo años esta niña chiquita así que uno nunca sabe mire dónde le viene a pasar el mero día aquí en Apaneca mire Nia Isabel yo ya sabía que iba a cumplir años y dije yo tal vez Riven le tiene un regalo sorpresa y la quería dejar yo allá con mentirita dije yo pero no dije nada ¿sabes por qué? porque ella me andaba riendo ya tenemos que hacer esto lo otro y aquí y allá y como no o sea en verdad si teníamos que venir aquí ya estaba planeado pero obligación venir pero es el cumpleaños de ella y yo no le bueno yo como decía mi abuelita fíjate que mi abuelita me decía ay hijo me dijo no me traigas nada de regalo pero sí portate bien me decía mire yo siempre en los cumpleaños nunca pero nunca he detiado ni he querido este pero como le iba diciendo de que para mí yo siento que yo ya no puedo pedir más Mauri ya no puedo yo no deseo ni de usted ni de mis hijos que me den una sorpresa o un regalo o algo yo me siento tan pero tan pero tan complacida con Dios con la vida que yo estoy feliz y perfecta así una cosa si le pido a Dios que yo quiero durar unos 300 años no como tanto dulce ni sabe le va a dar risa eso si es cierto yo quiero yo eso si yo quiero vivir unos 300 años le pido a Dios no es que esta vida es tan bonita que no me quisiera ir ajá quieres ser por siempre quisiera ser eterna venderán la vida eterna no vea viva el día a día nada ya está en el mundo me quiere decir no pero viva el día a día no si lo vivo el día a día que consejo usted el día a día si yo me quiero ver como niña Isabel así o más bien no tú te estás joven todavía vaya entonces Dina conclusión de su de su cumpleaños es que le desea feliz cumpleaños a todo el mundo a todo el mundo le desea y usted está satisfecho y en que nadie le diga feliz cumpleaños ustedes solas digan ser vea niña Isabel uno solo tiene que decir feliz cumpleaños gracias por un nuevo día que Dios nos regala gracias por un año gracias por un día gracias por un mes gracias por una semana y pues les deseamos lo mejor de lo mejor gracias por su linda amistad gracias porque este año que he cumplido he conocido un gran montón de gente bendito Dios Padre hasta niña Isabel en este año lo bueno es que mucha gente la quiere y la quiere de corazón me comentan sabe que me dijo la Irma de que ha tenido un secretor tuyo allá en el consulado salvadoreño a nombre vaya míreme y uno sin saber vaya entonces pero y la reconoció a ella como Irma usted es la Irma le dijo si mira a ver si es que el suscriptor no se pierde a ver que le dijo a ella porque como por lo falta saber que ah no me dijo que rapidito cortaron porque le hablaron por teléfono pero ahí está así que los miramos gracias por todas sus lindas palabras que me han dejado en facebook en whatsapp y en comentarios muchas gracias gracias por ver